Este festejo es suyo, este festejo es para ustedes, nuestra intención es que lo disfruten. Este festejo es suyo, este festejo es para ustedes, nuestra intención es que lo disfruten. Quizás, quizás, quizás. ¡Vamos a ver cómo canta aquí! Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que todo nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al tiempo ve la cara y todo cambia No hay que llorar, que la vida es tan mal, que no hace lo que vea tanto No hay que llorar, que la vida es tan mal, que no hace lo que vea tanto Porque la vida es tan mal, que no hace lo que vea tanto ¡Ay, querido! ¡Vamos arriba, eso! ¡Vamos arriba, guantanamera! ¡Vamos arriba, guantanamera! ¡Guantanamera! 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 ¡Guantanamera El divino poder que tiene para encernecer Tu voz es un sorro de palmas, ternura de Cristo Tu voz es una decisión de suerte Ríe, llora, que a cada cual le llegan tu horas Ríe, llora, vive tu vida y gózcala toda ¡Azúcar! Traigo llena basura a la garganta Traigo crecimos a la hinchazón Traigo abre camino a tu destino Traigo la ruda al que estornuda También traigo al vaca a la gente flaca Que le pasó de para los brotes Y yo no sé que tú sepas que el llanto vio Y de lágrimas negras Y de lágrimas negras Como mi vida Y ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo de la libertad Con los amigos que dejé Y cuando salgo más lloré Yo viviré Para volverlos a encontrar Y seguiré Con mi canción Cantando música caliente Como bailo yo Y cuando sueno en el Guaracha Cuando sueno en el mundo En la sangre de mi pueblo En su pueblo estaré yo A nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura El Ayuntamiento de AOME Tenemos con ustedes Mi ciudad 2022 ¡Gracias!